Podrías calificar para internet residencial por 10 dólares al mes, sin contrato, sin depósito, ni costo de instalación. Además, recibe un Wi-Fi gateway residencial sin costo adicional. Infárate llamando al 1-855-220-5215 o visita att.com-creemos. SNAP es el Programa Federal de Asistencia de Nutrición Suplementar. SSI es el Programa Federal de Ingresos de Seguridad Suplementar. Precio no incluye impuestos. Servicio incluye a una cantidad mensual limitada de datos según el tipo y la velocidad de servicio que recibas. Si sobrepasas la cantidad mensual permitida, aplicar automáticamente un cargo de 10 dólares por cada 50 GB en exceso de tu plan de datos, aún si usas menos de 50 GB. Para detalles sobre la asignación de datos, visita att.com-creemos. Internet y no usage. Prequere dispositivo para Wi-Fi. Aplica en otras restricciones. ¡Hey! Una estrella calixta. ¡Bien, Dios! ¡Una estrella calixta! ¡Hacenme las estrellas calixtas!